De los dos Laredos, la mejor propuesta musical la tiene Labarajita.com Este y todos los sábados, acompáñanos a recordar gratos momentos con los grupos y solistas que marcaron toda una época Además encontrarás una guía de ofertas y descuentos que no te puedes perder Porque la música en vivo siempre suena mejor Labarajita.com presenta el Festival de la Cumbia Hoy nos acompaña esta gran agrupación de Manda Vallenata de Don Víctor Toscano Don Víctor, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos que nos hayan invitado aquí a su programa De parte de mis compañeros, si lo puedo presentar Sí, para que lo voy a ir presentando, Víctor Oscar González en las tumbadoras Gaby Colombia, muy conocida Gaby Colombia en la Huacharaca Mi hijo Sergio Enrique Toscano Mi otro hijo Daniel Alberto Toscano en los Timbales Y un servidor, Víctor Toscano en el bajo Oiga Don Víctor, pues ya también le deben de poner Toscano no a Gaby También Ya le voy a adoptar No, yo sé que por eso le dignaste a Toscano Antes de ser de Manda Vallenata Don Víctor Había otra agrupación con la que usted inició y crió a estos muchachos Bueno, vamos a nombrar a otro de mis hijos también Que fue el que, bueno aparte de él también Y ellos, era Universo Colombiano Primero empezamos con el nombre Universo Colombiano Además que le cambiamos, hicimos cambiarle el nombre por Demanda Porque la gente le quería seguir escuchando el nombre O sea, Demanda, Demanda por Demanda, o sea, por petición De la gente le pusimos Demanda Vallenata Ese se quedó hasta ahorita Ya, obviamente Dios, vamos a cumplir unos 20 años ya Ya de trayectoria musical Aquí andamos Ya dos décadas Pues bueno, vamos Ya que presentó a toda la agrupación Pues vamos a escucharlos con el primer tema Al grupo Demanda Vallenata en el Festival de la Cumbia No se despeguen de su canal 6.1 de Multimedios Y en Largo Texas, canal 15 A toda la recita de Largo Texas que nos está viendo Aprovechen y pónganse a bailar con Demanda Vallenata Y continuamos Demanda Vallenata en la voz de Víctor Toscano Aquí está, con el ritmo de mi cumbia No se despeguen de su canal Con el ritmo de mi cumbia Con el ritmo de mi cumbia Y al son de mi guacharaca Y al son de mi guacharaca Escucho sonar tambores Escucho sonar tambores Para que baile mi raza Para que baile mi raza Y al son de mi guacharaca 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 Quiero que toque de manda, quiero que toque de manda Mi música con sabor, mi música con sabor Y que le pongan canela, que le pongan canela Cuando suena el acordeón, cuando suena el acordeón Genesis Recording Center Los profesionales graban con profesionales ¿Quieres grabar un disco? Solicita la mejor cotización con nosotros Genesis Recording Center Encuentra cada detalle para cualquier ocasión especial Primera comunión, bautizos, bodas, 15 años y más Búscanos en Juárez 1100, esquina con Gutiérrez, sector centro O llama al 713-7532 y 867-122-0374 Creaciones Lupita Los pollos asados más sabrosos y jugosos están en Pollos Buena Vista Piezas grandes, salsitas, cebollitas asadas y tortillas Aprovecha las ricas promociones de Pollos Buena Vista Por Avenida Revolución 525 Norte ¿Tú que vives por este sector? Visita Pollos Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista Diversión a lo grande con alberca, salón y disco Esto es Splashin' Disco Vive toda la diversión en un solo lugar Y aprovecha sus increíbles paquetes de verano Reserva con tiempo y no te resistas Vive en Splashin' Disco ¿Dónde están los niños? Todos los niños se fueron a Brincolines de Paseo Reforma Brincolines tiene una gran diversión para todos los niños que desean sentir grandes emociones A todos los niños de los dos Laredos, Brincolines les desea feliz día del niño Recuerda, Brincolines son los originales Gracias por continuar aquí en la barajita.com De verdad, en el Festival de la Cumbia de Manda Vallenata Oye, pues quiero seguir mandando saludos allá para toda la recita que nos está viendo en Lareo, Texas Toda la recita de Lareo, Texas también Allá para la señora Carla Quevedo Carla de Quevedo Que le manda saludos a su esposo Marco Tulio Que estuvo enfermito, pues ojalá y se recupere de verdad Gracias por comunicarse aquí en los teléfonos del estudio También para el profesor José Pedraza en la colonia Los Fresnos Y también allá para Jorge Ávila y su esposa De verdad, gracias por comunicarse Y don Víctor Ahí por si quieren mandar ustedes saludos Vamos y vamos a esperar a los muchachos Si gusta mandar saludos Muchas gracias Primero que nada, gracias por la invitación Estamos bien contentos de estar por aquí Que nos den la oportunidad de presentar nuestra música Encantados, de verdad, ojalá que no sea la primera vez Que a la gente le guste y que llamen también pues para pedir nuestros temas Voy a pedirle un saludito bien especial Bueno, pues a mi niño E Iván Tadeo que me está viendo en la casa Que siempre me está echando porras Igual a mi mamá A toda la familia Vargas, Vargas Mendoza Y a toda la raza comiambera de los dólares 2 Y la colonia Mirador Órale Ok, muchas gracias también por habernos invitado Aquí la demanda vayanata de Dinastía Toscano No más lo que es Ese es nuestro lema No más lo que es Saluditos cordiales también para mi familia Que siempre nos apoya por ahí Saludos a su familia González Marchal También para los amigos de Laredo, Texas Bebo, Guerrero y los Trigis Saluditos cordiales Amelia Cárdenas Y toda la gente que nos apoya Muchas gracias Acá de este lado Hola, buenas tardes Mi nombre es Daniel Toscano Y quiero mandar un saludo para toda la gente Que nos ha apoyado durante todo este Gran tiempo Y también para los buenos amigos Que nos han apoyado aquí presente Y echándole para adelante Demando vayanata Don Víctor, usted Nos va a mandar saludos Eh, claro que sí Bueno, yo quiero mandar un saludo Y pese a que vamos a ir por aquel lado No, no, no Quiero mandar un saludo para todos mis nietos Pues son bastantes Oiga, mejor en general a todos Bueno, también de la Dinastía Toscano Son bastantes Para toda la pandilla Vamos a decir que para pandilla Pues también Ok, pues Para toda mi familia Saludos especiales Vamos a dejarlos con más música De la Dinastía Toscano Demanda vayanata Con más No más lo que es Dicen demanda vayanata Pues échale demanda Laquita.com Déjame ver pa' ver Como que bailas de la pollera en la cumbia Déjame ver pa' ver Como que bailas de la pollera en la cumbia Déjame ver pa' ver Como que bailas de la pollera en la cumbia Déjame ver pa' ver Como que bailas de la pollera en la cumbia Déjame ver pa' ver Como que bailas de la pollera en la cumbia Déjame ver pa' ver, que lo quiero ver Déjame ver pa' ver, déjame ver pa' ver Porque lo quiero ver, déjame ver pa' ver Déjame ver pa' ver, que lo quiero ver Déjame ver pa' ver, que lo quiero ver Déjame ver pa' ver, déjame ver pa' ver Déjame ver pa' ver Les presentamos la gran sala de exhibición de Axel Muebles Aprovechen sus descuentos en todas las salas Comedores para 4, 6 y 8 personas Axel Muebles Contemporáneos Un lujo a tu alcance Visítanos en Anáhuac 3351, Colonia Jardín Ambe y Sun International tienen las mejores fragancias en marcas 100% originales Ofertas de regalo en sus nuevas marcas de lentes de sol Y graduación de prestigiados diseñadores Nadie tiene la variedad y mejores precios en fina perfumería Como Ambe y Sun International Centro del Aredo El Marinero Restaurante Es el lugar de gran ambiente con platillos muy diferentes Siempre frescos, ricos y abundantes Además sabrosas agujitas y cabrito asado a la leña Con más de 3 décadas a tu servicio El Marinero Restaurante Pon en tu mesa lo mejor del mar Genesis Recording Center Los profesionales graban con profesionales ¿Quieres grabar un disco? Solicita la mejor cotización con nosotros Genesis Recording Center Pues continuamos en el Festival de la Cumbia Con esta gran agrupación Demanda Vallenata, Dinastía Toscano Oye pues nos faltó que mandara saludos A aquel acordeonista, hombre capaz que lo regañan No, 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 él trae porra Él sí trajo porra hoy Oye pues, ¿para quién los saludos? Especialmente para mis hijos Giovanna Toscano y Sergio Toscano Y para mi esposa Carla, Carla Mendoza También quiero mandar un saludo Para toda la raza de la Colonia Victoria Que nos está viendo Que dice que puro cholombiano por ahí en la Victoria También para la raza de la Colonia Infonavit Oye pues, don Víctor ¿Con qué agrupaciones han alternado ustedes? Porque yo sé que han alternado con buenas agrupaciones Y cada semana tienen trabajo Ustedes, yo los he visto que andan para arriba y para abajo, don Víctor Bueno, pues ahorita gracias a Dios tenemos trabajo Pues muchas gracias, Bolívar, a la gente que nos contrata Que nos hace el favor de llevarnos a sus fiestas De invitarnos Pues hemos tocado aquí Bueno, aquí nos grabaron varias agrupaciones De lo que es el estilo colombiano Casi la mayoría siempre Hemos alternado con ellos Con lo que es la música colombiana Ok, ok ¿Y dónde los localizan? ¿Dónde localizan a demanda? Oye, nada, los teléfonos, las redes sociales El número telefónico El número telefónico es 867-114-1831 Con Sergio Toscano A ver Sergio, otra vez, otra vez, otra vez 867-114-1831 Sergio Toscano Y en las redes sociales estamos como DemandaVallenata-DinastiaToscano En YouTube y en Facebook Búsquenos ahí, búsquen nuestra página y denle like Gracias Pues ya saben, denle like también en la página de la barajita.com De verdad, hoy se incluye también DemandaVallenata Y continuamos con más temas de DemandaVallenata De verdad, no se pierdan esta gran agrupación Toda la gente del Canal 6.1 de Multimedios y Canal 15 En la redoteca los dejo con DemandaVallenata Para bailar y gozar, aquí está DemandaVallenata Y dice, se baila así Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Tori que tiene un movimiento que Tori que tiene un movimiento que Se baila así Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Tori que tiene un movimiento que Tori que tiene un movimiento que Se baila así Como yo Mírame Muévete Para allá Para acá Para acá Y el tenemos que ir a la cumbia Y el tener que la cumbia me gusta a mí Tori que tiene un movimiento que Tori que tiene un movimiento que Se baila así Como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Y Javi Colombia, huepa, 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 huepa Ay, esta cumbia así me gusta a mí, ay, esta cumbia así me gusta a mí Por ahí que tiene un movimiento que, por ahí que tiene un movimiento que Se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Ay, esta cumbia así me gusta a mí, ay, esta cumbia así me gusta a mí Por ahí que tiene un movimiento que, por ahí que tiene un movimiento que Se baila así, como yo, mírame, muévete, para allá, para acá Gracias Genesis Recording Center Los profesionales graban con profesionales ¿Quieres grabar un disco? Solicita la mejor cotización con nosotros Genesis Recording Center Diversión a lo grande con alberca, salón y disco Esto es Splashin' Disco Vive toda la diversión en un solo lugar Y aprovecha sus increíbles paquetes de verano Reserva con tiempo y no te resistas Vive en Splashin' Disco Los pollos asados más sabrosos y jugosos están en Pollos Buena Vista Piezas grandes, salsitas, cebollitas, asadas y tortillas Aprovecha las ricas promociones de Pollos Buena Vista Por Avenida Revolución 525 Norte Tú que vives por este sector, visita Pollos Buena Vista, Buena Vista, Buena Vista ¿Dónde están los niños? Todos los niños se fueron a Brincolines de Paseo Reforma Brincolines tiene una gran diversión para todos los niños que desean sentir grandes emociones A todos los niños de los dos Laredos, Brincolines les desea feliz día del niño Recuerda, Brincolines son los originales Vámonos con otro tema más por aquí Con la demanda vallenata de Dinastía Toscano En la voz de Gaby Colombia Dice, así se baila la cumbia ¡Viva, viva, 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 viva! Aquí voy tirando pasos de ambiente, porque esta cumbia está bien prendida Aquí voy tirando pasos de ambiente, porque esta cumbia está bien prendida Con la barca de tres puntas y aguardiente, así se baila la cumbia en montería Por la barca de tres puntas y aguardiente, así se baila la cumbia en montería Aquí voy tirando pasos menuditos, voy dándole vueltas al ruedo con mi negro Con cuatro pa' que te vela y un traguito, así se baila la cumbia sabanera Con cuatro pa' que te vela y un traguito, así se baila la cumbia sabanera Mira cómo va bailando el mulato y le va sudando mucho el pellejo Mira cómo va bailando el mulato y le va sudando mucho el pellejo Con una mochila erronita abajo, así se baila la cumbia sabanera Mira en aquella morena chapiada, qué bonito baila cumbia en la arena Mira en aquella morena chapiada, qué bonito baila cumbia en la arena Con una pollera larga floreada, así se baila la cumbia en Cartagena Con una pollera larga floreada, así se baila la cumbia en Cartagena Mira cómo baila el negrito bello, parece que lleva muchas cosquillas Mira cómo baila el negrito bello, parece que lleva muchas cosquillas Con un pañuelito rojo en el cuello, así se baila la cumbia en Barranquilla Con un pañuelito rojo en el cuello, así se baila la cumbia en Barranquilla Mira en aquella morena chapiada, qué bonito baila cumbia en la arena Mira en aquella morena chapiada, qué bonito baila cumbia en la arena Con una pollera larga floreada, así se baila la cumbia en Cartagena Con una pollera larga floreada, así se baila la cumbia en Cartagena Y el alemán de Vallenata, Tomás López, Tony González y Prisma ¡Vuela! Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Demanda Vallenata, Dinastía Toscano ¡Maldades! Y les invitamos para que siga viendo Labarajita.com ¡No le cambies! Ambe y Sony International tienen las mejores fragancias en marcas 100% originales Ofertas de regalo en sus nuevas marcas de lentes de sol y graduación de prestigiados diseñadores Nadie tiene la variedad y mejores precios en fina perfumería como Ambe y Sony International Centro del Aredo Encuentra cada detalle para cualquier ocasión especial Primera comunión, bautizos, bodas, 15 años y más Búscanos en Juárez 1100 Esquina con Gutiérrez, Sector Centro O llama al 713-7532 y 867-122-0374 Creaciones Lupita El Marinero Restaurante es el lugar de gran ambiente con platillos muy diferentes, siempre frescos, ricos y abundantes Además sabrosas, sabrosas agujitas y cabrito asado a la leña, con más de tres décadas a tu servicio Les presentamos la gran sala de exhibición de Axel Muebles Aprovechen sus descuentos en todas las salas, comedores para 4, 6 y 8 personas Axel Muebles Contemporáneos, un lujo a tu alcance Visítanos en Anáhuac 3351, Colonia Jardín Continuamos, continuamos en el festival de la cumbia Aquí por la barajita.com Canal 6.1 de Multimedios Canal 15 en la Aro, Texas Gracias a toda la gente que nos está viendo Pues si tienes una agrupación y quieres proyectarte aquí Quieres presentarte en el programa de la barajita.com Comuníquate a los teléfonos del estudio Y deja tus datos para que te presentes así como la demanda vallenata, de verdad Si eres solista también, el género norteño, colombiano, grupero De verdad, están invitados aquí al programa de la barajita.com Y ya saben, incluido en la página de la barajita.com Demanda vallenata en el festival de la cumbia De verdad, gracias por estar muchachos Se fue bien rápido el programa, don Víctor Bastante rápido Hasta los comerciales también Hasta los comerciales Nomás lo que es, dicen ahí a producción Nomás lo que es Nomás lo que es Bueno, comuníquense, todavía tenemos más música de la demanda vallenata Y gracias, de verdad Gracias muchachos por estar con nosotros Ahí si quieren agregar algo Bueno, pues únicamente nuevamente Darles las gracias por la invitación Y bueno, pues a todas las agrupaciones que también por aquí se presenten Es de verdad bien bonito Que se esté proyectando la música en vivo Lo que se toca aquí en Nuevo Laredo Este y pues de parte de todos Gracias a ustedes, de verdad que sí Y bueno, pues ojalá que les haya gustado a todos ustedes La música que les enviamos Pues tienen las puertas abiertas de mando vallenata Esperemos que vuelvan a venir a su programa LaBarajita.com Aquí estamos Y díganle a todos sus fans que le den like Porque les tenemos sorpresas A todos, el grupo que más tenga like En la página de La Barajita Les tenemos una sorpresota de parte de la producción De aquí a LaBarajita.com Y pues se nos acabó el programa Quiero mandar un saludo de verdad también A Juani Arevalo, nuestra conductora Juani Ortiz Bonita, bonita Que hoy no nos pudo acompañar porque se fue de aquí Artística, pero gracias de verdad Nos dejó saludos aquí para toda la racita También de la colonia Infonavit Y para toda la racita de la colonia Benito Juárez Para la raza de la Mirador, hombre Que ahí dijeron Allá para la raza de también de la colonia Palacios Que nos ven cada semana También de la colonia Hipódromo Que son vecinos Las torres, dice don Víctor De verdad, pues Loma Bonita Todo el sector de por allá No se pierdan el programa de la Demanda Vallenata Y los dejo con más música de la Dinastía Toscano Nomás lo que es, dice Ok, ya vamos con un tema romántico Con la demanda Vallenata Dinastía Toscano En la voz de Gaby Colombia Esto que dice llamarse Cumbia para enamorados Cumbia para enamorados Canto en la noche de luna Cumbia para enamorados Cumbia para enamorados Canto en la noche de luna Cumbia para enamorados Y quiero que mis versos Lleguen a tu corazón Y quiero que mis versos Lleguen a tu corazón Canta, canta conmigo Cumbia para enamorados Canta, canta conmigo Con el enamor komico Enfro chico Cumbia para enamorados Canto en la noche de luna, un día para enamorados Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Canta, canta conmigo, un día para enamorados Canta, canta conmigo, un día para enamorados Enamorado está él, enamorada está ella Enamorado está él, enamorada está ella Enamorado está él, enamorada está ella Enamorada está él, enamorada está ella De los dos Laredos, la mejor propuesta musical la tiene Labarajita.com Este y todos los sábados, acompáñanos a recordar gratos momentos con los grupos y solistas que marcaron toda una época Además encontrarás una guía de ofertas y descuentos que no te puedes perder Porque la música en vivo siempre suena mejor Labarajita.com Te esperamos este sábado por este canal Gracias por ver el video